El Reino Unido enviará una misión de infantería e instructores militares a Ucrania, ha anunciado el primer ministro británico David Cameron. El primer ministro británico, David Cameron, ha anunciado este martes el despliegue en Ucrania de militares británicos para la formación de las fuerzas armadas de este país, informa Reuters. Al mismo tiempo, el mandatario declaró que los militares suministrarán inteligencia táctica. También vamos a desarrollar un programa de entrenamiento de infantería junto con Ucrania para mejorar la capacidad de sus fuerzas. Añadió. Según Cameron, el Reino Unido enviará también equipo militar para el ejército ucraniano, con el fin de reducir la cantidad de muertes y proporcionar una mayor resistencia de las fuerzas. Sin embargo, el primer ministro aclaró que no se trata de ayuda militar letal al país.